Sanidad. Coronavirus. Revilla sobre la vacuna de AstraZeneca. Yo me la ponía. España volverá a vacunar con AstraZeneca a partir del próximo miércoles. Los contagios aumentan a 50 en una jornada con un fallecido y un pequeño repunte en la incidencia y los ingresados en hospitales y en UCI. Revilla pide reducir los contagios para controlar la ola que habrá sin duda tras Semana Santa que será la última. Sociedad. Comunicación. Diario de Opiniones presenta su quinto volumen como testigo de la historia vivida en el último año.